Antes que nacieras tú Lo que vivís en el ayer Mi corazón lo sabe bien Por duro que fuera el momento Hijo, yo estuve allí Lloré contigo allí Te alejaste tú de mí Olvidándote de mi favor Más con cuerdas de amor Te ha traído para mí Y a la puerta yo estoy Susurrándote mi amor Abre hoy tu corazón Y ahora es nuestro turno de cantar a él ¡Vamos! Padre, corro a ti Tan como estoy Ya no quiero huir Ya no quiero huir Padre, ven aquí Mi vida rindo a ti Que se cumpla en mí tu deseo Padre, corro a ti Ya no quiero huir Ya no quiero huir Padre, ven aquí Mi vida rindo a ti Que se cumpla en mí tu deseo Padre, corro a ti Tal como estoy, ya no quiero huir, ya no quiero huir Padre, eme aquí, mi vida rindo a ti, que se cumpla en mí, tu deseo Padre, corro a ti, tal como estoy, ya no quiero huir, ya no quiero huir Padre, eme aquí, mi vida rindo a ti, que se cumpla en mí, tu deseo Padre, eme aquí, mi vida rindo a ti, que se cumpla en mí, tu deseo